En cada país del mundo existen uno o varios clubes de fútbol que destacan por tener un récord de campeonatos, siendo los que más títulos tienen de una copa en concreto, lo que ha hecho que pasaran a la historia. Veamos cuál es el récord de algunos clubes de fútbol. El Real Madrid destaca por tener el récord de Champions League, Ligas y Mundial de Clubes igualado. El Barcelona también tiene récord de Mundial de Clubes así como el de Copas de España, Supercopas de España, Recopas de Europa y Supercopas de Europa. El Atlético Nacional es el rey de ligas en Colombia. Juventus es quien más campeonatos cuenta de Italia superando la treintena. Bojan Steelers de Corea del Sur tiene récord de Champions League de Asia. Colo Colo con más de treinta lidera las ligas de Chile así como las Copas. El Sevilla es quien más títulos tiene de Europa League. Independiente de Argentina lidera la Copa Libertadores. El Manchester United tiene récord de campeonatos ingleses. El América de México es quien más ligas nacionales cuenta así como las Champions de la CONCACAF. Peñarol tiene récord de campeonatos en Uruguay. El Al-Ali de Egipto es quien más Champions africanas tiene. Boca Juniors es quien más cuenta de Copas de Argentina, Recopas y Copas Sudamericanas. El Bayern Múnich destaca por liderar las ligas de su país. River Plate es quien tiene récord de campeonatos en Argentina. River Plate es quien más 2022. ¡No ve! Gracias por ver el video.